¡Vamos! ¡Vamos! Si haces el amor, te cantaré como si fueras de la orilla Cantaré y al caminar despertaré al mundo entero Le hablaré de todo lo que es mío de ti, muchacha triste Cantaré, diré a la lluvia Cantaré, amaina el soplo del viento El cielo solo sea azul ¡Viva y sonrías tú! Tú te serás, tal vez tú, una pica de jabón Que te adecifarás y nunca hace tiempo irá Necesitas de mí, te respiras con tu voz Dime que eres tú, soy un espejito Cantaré y al caminar despertaré al mundo entero Le hablaré de todo lo que es mío de ti, muchacha triste Cantaré, diré a la lluvia Cantaré, amaina el soplo del viento El cielo solo sea azul ¡Y me sonrías tú!